Y de otro lado, James Bond visitó extraoficialmente las tropas, las tropas en Afganistán y es que después del estreno de Skyfall, el agente 007 parecía estar fuera de servicio el fin de semana porque realizó una misión un tanto especial en Afganistán. El popular actor Daniel Craig hizo una visita sorpresa a las tropas británicas desplegadas allí momentos antes de que los soldados se dispusieran a ver la última película de la saga de James Bond. Durante esta incursión, Daniel Craig recorrió pues la base militar, se reunió con los militares y presentó algunos de los entretenimientos. Muy buen detalle, de verdad que sí, muy bien por él, que se dediquen a hacer también otro tipo de obras y bastante falta que le hace porque estaba leyendo el otro día que este actor Johnny Depp, dice que sería Johnny Depp, que se estaba quedando dormido en la película. No, no, no creo que fue Johnny Depp, fue otro. ¿Quién fue? Sí, sí, yo recuerdo la noticia que lo mencionaste, pero fue otro el que dijo que se estaba quedando dormido. Ahora lo voy a buscar, me estaba quedando dormido en la película. No debe ser muy fanático. No, tiene partecitas lentas, eso lo sabemos. Sí, 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 pero es normal, es parte del balance de la cinta, ¿no? Exactamente, para no quedarse dormido. No, definitivamente. Tú no te quedaste dormido. No, no, para nada.